Así fue que tú llegaste y te involucraste y así fue que te quedaste Después de una noche de pasión y de mojar la habitación Tú ni el teléfono me contestaste Mami yo te he hecho tu millón de llamadas Yo te tengo toda la llamada registrada En el bloque me dijeron que tú vivías hablando baba Diciendo, di que tú eres la para Tú eres la para Mami tú me la para Bien y en esta parte de Arte y Espectáculos TV Tengo la oportunidad de compartir y conversar con un artista urbano Radicado en Nueva York y viene y presenta su producción musical Aquí en República Dominicana Su primera producción que cuenta también su primer videoclip Su primer sencillo y quiero pues darle la bienvenida a J.O. Nota Musical, bienvenida Hay que hacernos pora, tú sabes por qué Gracias, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad Para que la gente conozca un poquito más de mí y de la música y del álbum que viene por ahí No, yo feliz de estar compartiendo contigo como siempre Porque a mí una de las cosas que caracteriza esta producción Es conocer gente que quiera hacer trabajos con pasión, con amor y con toda la dedicación Y vamos a darle como ese refresco a la gente Para que tú nos cuentes si tu pasión por la música inició ahora en este tiempo O desde cuándo ya haces música Mira, mi pasión por la música inicia a los 14 años Cuando yo empiezo No sumen, que no sumen Sí, sí, no Cuando yo empiezo a producir lo que es la producción Entonces como tres o dos años después Yo decido a inclinarme por lo que es el canto Y hasta el soleo, y gracias a Dios, pues seguimos en este campo O sea que tú no tuviste ningún momento de stop Simplemente tú le seguiste dando Sí, siempre he estado en el medio ambiente de la música Porque nota musical que es el álbum que viene a usted Perfecto, entonces este disco Este disco se desprende una canción Esta canción cuenta con un videoclip Háblame de la canción primero Sí, mira Este álbum se Para Ese es el videoclip que ahora mismo estamos promocionando Este video fue realizado en Los Ángeles, California Y eso mientras estamos haciendo otro proyecto también del mismo álbum Y decidimos trabajar esto de manera espontánea Con un productor musical que se llama Black Chow Y esperamos que este proyecto sea del agrado de todo el mundo Aparte de los otros que también vienen en el álbum Bien, me puedes decir todo el engranaje musical que tuvo esta canción Producción, masterización, quién le escribió Si tú te encargas de escribir todas tus canciones Sí, mira, todas las canciones del álbum son autoría mía Todo lo que yo hago yo lo escribo Ah, pues tú eres jamón, jamón que sí, pollo completo Eso Nosotros también cuando se trata de la producción Pues de vez en cuando yo me incluyo en la producción O me involucro como yo digo Porque también como tengo experiencia también de producir Pues me gusta a veces perfeccionar las canciones Pues me meto también en lo que es la producción El álbum tiene muchas canciones de diferentes estilos Muchas canciones tropicales, muchas canciones comerciales Y también muchas variaciones de la letra, de instrumentales Tengo varios productores, entre ellos Black Chow Está Edwin, que son de aquí, de República Dominicana Y tengo los productores también de Mark B Que me han ayudado mucho en lo que es la producción de este CD también Tú estás erradicado en Nueva York ahora, ¿no? Sí, ahora mismo, yo estoy erradicado en Nueva York Pero ahora mismo estoy en el país Estoy en República Dominicana Haciendo lo que es el media tour de la FARC Y del álbum no está musical Ok, ¿este álbum cuenta con cuántas canciones? Mira, el álbum todavía le estamos dando a terminación Porque en realidad cuenta con 10 canciones Y son 10 canciones de las cuales 3 son las que nosotros decimos promocionar Que son la para Y dos canciones más que también ya están por ahí Y eso es lo que viene por ahí pronto ya El videoclip que estaremos viendo O que estamos viendo Dentro de lo que es el proyecto O sea, que estamos ahora viendo en la entrevista Y que vamos a ver al finalizar la misma ¿Quién lo hizo? ¿Y dónde fue? El videoclip se realizó en Los Ángeles, California Lo hizo un dominicano de Santiago Que se llama Drew Films o Drew TV Y este video se realizó junto a dos videos más Que como te dije también son los videos De las otras dos canciones promocionales Que tenemos para el tema también Y nos da un gusto siempre trabajar Por lo menos a mí De trabajar con personas de aquí del país Que yo sé que mantengo todo en mi nacionalidad Sí, dentro de tu agenda Bueno, no voy a decir ahora, verdad Porque esto es un tema pandémico Pero por ejemplo, dentro de tu agenda Está ya pues luego irse a Estados Unidos A llevar tu música Y entonces hacer todo ese engranaje Que igual estás haciendo aquí en Santo Domingo Sí, claro, claro Yo ahora mismo, bueno Acabo de venir de Estados Unidos Para hacer lo que es el Media Tour Ok Y entonces cuando termine el Media Tour Voy a agarrar y entonces voy a ir a Estados Unidos Para seguir lo que es el plan de promoción del mismo álbum Ah, qué bien, qué bien Y colaboraciones Es una pregunta que no se puede quedar Es una pregunta verdad Que dicen que es cliché Pero para nosotros es muy importante Porque ahora las colaboraciones son Bueno, importantes Yo lo tenía, para que tú veas Yo lo tenía callado Porque en realidad no era que no estaba confirmado Si no, no queríamos darle esa sorpresa al público Pero ya como todo está solidificado Y ya mañana comenzamos el trabajo Pues nosotros tenemos una colaboración con Mark B Que es un artista de aquí Internacional, se puede decir Venimos con un proyecto con él Y unas cuantas sorpresitas Que a esas, si no te las puedo decir Pero vienen por ahí también No, pues yo muy feliz De saber de ti De conocer tu música Y saber que no es desde ahora Sino que desde que tienes 14 años Estás abrazando todo Siempre te busco el género urbano Sí, siempre a mí quería poner género urbano No por ninguna otra razón Sino porque Entonces, encontré como Esa era mi línea Y pues me incliné por ahí Pues eso es lo que estoy haciendo actualmente Bueno, pues Si en algún momento Te tocaría hacer algo así como Como, como Algo urbano Como una marcha turbana O un merengue urbano Con alguien Claro Claro, claro Yo siempre he estado abierto A cualquier disposición De cualquier género De que se me Porque yo soy muy espontáneo A la hora de componer Eso yo puedo hacer cualquier tipo de género Sin ningún problema Ok Las vivencias son las que hacen Que enganches con la letra de tu música Claro, claro Tuya y de gente que está a tu alrededor ¿Verdad? Sí, bueno Te puedo decir que No siempre son experiencias mías Puede ser algo que yo Inventé Porque Como te digo Desde los 13 años Además de ser productor También me he puesto en la composición Yo estoy componiendo Desde muy temprano Simplemente para mí A veces son cosas Que situaciones Que no pasan A veces son situaciones O si no, mira Yo te puedo con tu historia Mira, te puedo con tu historia Que no necesariamente me pasó a mí Y entonces me pedí tu parte Y una canción Y una canción también Claro Claro Bueno, pues Dile a tu gente Jay O Donde puedes seguirte Y descargar toda tu música Aunque ahí en pantalla Estamos viendo todo tu material Pero vamos a Dile a la gente tu música Donde la puedes descargar Y seguirte Y conocer más de ti Claro que sí, mi gente La música mía La pueden encontrar En mis redes sociales Jay O Nota Musical Jay O Nota Musical En Instagram Twitter y Facebook En YouTube Me pueden seguir Y suscribirse a mi canal Es Jay O J.O Para que estén pendientes A todo lo que va a salir Y al álbum también Cuando salga Perfecto Bueno, me saludas A la doble voz Que está atrás de ti Y le agradezco De verdad De todo corazón Que hayas sacado Un poquito de tiempo Que hacer estas cosas Nos llenan de mucho cariño Pero también Pues la distancia Y hacerlo Verdad De un horario Que todo el mundo Esté tranquilo Por el toque de queda Nada, pues Agradecida Y Vamos a disfrutar De tu música Aquí en Arte y Espectaculos Te doy gracias Jay Por compartir con nosotros Te abrazamos digitalmente Hasta la noche Que te pasen buenas Bye Mami, yo te he hecho Tu millón de llamadas Yo te tengo Todas las llamadas Regitadas En el bloque Me dijeron Que tú vivías Hablando baba Diciendo Dice que tú eres La para Mami, contigo Yo no pierdo Más tiempo Yo creo que De hombre Me estás confundiendo Yo te llamo Todas las horas Y no contestas La llamada Más tiempo 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 Gracias.